¡Suscríbete al canal! Las bananas son más ricas y son más duras. La última, pasta de uva. Esto lo colamos. Ahora esto lo pongo en el licuador. Colgo la pasta de uva en el licuador. Ahora cacao lo pongo acá. Ahora lo pongo el calabar. Ahora lo vamos a procesar. Ahora quedó muy rico. Ahora hacemos el círculo con los baritos. Listo. Acá tenemos dulce de lácteos que hizo Luchi. Acuérdate de sacar la tapita del freezer y la ponemos acá. A ver cómo la colocamos. Muy bien. Esto está muy rico que lo hizo Luchi y lo ponemos acá. A ver si lo hizo antes que ponga la otra tapita. Bueno, 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 ayudo. Es un lujo este alfajorcito crudo y verdad, ¿no? Ahora lo vamos a crudir de coco rosa. ¡Alto alfajor! Y el toque final... Y el toque final... ¡Promedra! A ver si intente que me deje probar. ¡Mmm! ¡Liquísimo! Cállense, no saben nada. Para las chicas, esto.